Tu llegada dio sonrisa a muchas almas Cuantos planes hemos hecho para ti Si supieras cuantas noches he pasado sin dormir Y otras tantas te he soñado junto a mi Miradas por las intensas Tiene como un verde Tu sonrisa me regala paz ingenua Todavía no has pecado pero ya sabes querer Bienvenido a tu primera primavera Que tengas mis grandes sueños y lo tierno de tu madre Que también tengas su imagen y mis ansias de vivir Que Dios en mí hasta tierra Un ángel que te proteja Que lo injusto de este mundo No lastime tu existir Duerme tranquilo Duerme pequeño Duerme pequeño Cominente Y vos lo sabés Vos sabes cómo te esperaba, cuánto te deseaba No si vos sabes, vos sabes que a veces hay desencuentros Pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas No si vos sabes, vos sabes del día que tu madre vino Me dijo con ojos mojados que ibas a venir Cuando el doctor dijo señor, felicita a su valor ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicarte no? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar No si vos sabes, vos sabes que todo, 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 todo es el amor Vos sabes, en la calle la familia codo a codo Vos sabes, cómo cambia la vida Vos sabes, no me quedo nunca más solo Tantos momentos de felicidad Tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes Rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Eres la miel de mi vida Tú eres mi bien Mi chica bonita Miel de mi vida Cerca del mar Tú eres una sirenita Que me llama, que me guía Que me saca de la vía Que me enseña su carita Mi chica bonita Eres, eres la niñita de mis sueños Tú eres, eres la niñita de mis sueños Porque tú eres La ilusión Y tú sabes que tú eres La ilusión Porque tú eres La ilusión Y tú sabes que tú eres La ilusión Ay, yo me paso la vida Cerca del mar Besando mi chica Paso la vida Sobre el sofá Con mi linda sirenita Que me saca de la vía Que me saca de la vía Dale, li, traelo Que me enseña su carita Mi chica bonita Esa chica bonita Esa chica bonita Que me saca de la vía Esa chica bonita De mis sueños Cari no sa Cari no sa Cari no sa Cari no sa Tú eres Mi cosa bonita Tú Tú eres La miel de mi vida Tú eres Eres la niñita De mis sueños Tú eres La miel de mi vida Tú Tú eres Mi cosa bonita Tú Eres Eres la niñita De mis sueños Cari no sa 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 Gracias por ver el video.